¡Vamos! 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 Bajo, básico, dos, tres, vuelta y vuelta, dos, tres, cuatro. Talón, punta, talón, 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 punta, patada, teasgo, dos, tres, teasgo, dos, tres, stop, stop, rock, step, paso, patada, go, step, stop, rock, step, media vuelta, stop, básico, dos, tres, dos, tres, cuatro, salte, dos, hold, más, log, más, stop, rock, impulsamos, hold, roll, impulsamos, hold, vuelta, dos, hold, go, step, step, stop, básico de ocho, y un stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!